Y ahora veamos las cifras de coronavirus en nuestro condado Nueces. El Departamento de Salud reportó hoy dos muertes nuevas. Las víctimas fueron un hombre y una mujer de entre las edades de 60 y 100 años. Esto sube el total de muertes a 753. También se reportaron 70 casos nuevos, incrementando el total a 40,075 casos.